Seguimos en Casa con Telemundo y este fin de semana hubo cumpleaños feliz. Así es, Carlitos, pues nada más y nada menos que la diosa Sofía Vergara entró al quinto piso y lo celebró como se debe, con dos pasteles, champaña en la alberca, celebrando pues estos 50 años, obviamente se merecía esto y todavía más. Y bueno, te cuento que la actriz barranquillera celebró todo el fin de semana, no fue solamente un día, comenzó con un almuerzo, prohibió el cumpleaños con su familia y bueno, los destacados fueron su hijo Manolo González y su sobrina Claudia Vergara. Joe Manganiello no estuvo ahí, pero sí le dedicó unas bonitas palabras a la compañera. Y ya estaban los chismosos diciendo, ah, Joe nos fue al lunch, pues quiere decir que hubo pelea entre ellos, pero no, aclararon que simplemente él faltó al lunch. Gracias. 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 Gracias.